La entrevista en contacto. Ya tengo el gusto de saludar en la línea telefónica, regresamos en contacto y por supuesto le agradezco el tomarnos la llamada este mediodía al director de desarrollo urbano del ayuntamiento de Jalapa, Ramón Hernández Aras. Ramón, ¿cómo estás? Sí, hola Luis, con todo gusto, te saludo y saludos a tu audiencia. Oye, platicar contigo, pues la ciudad sigue creciendo, seguimos observando desarrollo habitacional en la ciudad. Al momento, ¿cuántos permisos de fraccionamiento se han otorgado en lo que va desde 2017? ¿Cuántos están en proceso? Vemos que se está creciendo, que está creciendo la ciudad hacia la zona sur y en otros puntos también se construyen algunas zonas habitacionales. ¿Qué reporte tienes de esto? Sí, mira, efectivamente, durante la presente administración se han autorizado cinco fraccionamientos y básicamente se están en la zona sur y oriente de la ciudad, en la zona de las ánimas, particularmente algunos desarrollos habitacionales junto a la central de abasto. Sí. Y bueno, lo que estamos también en el proceso de regularización o de darle seguimiento también a algunos otros usos habitacionales, condominios y fraccionamientos que vienen de administraciones pasadas. Pero bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. Al momento, ¿tienen reporte ustedes de algún problema con algún tipo de zona habitacional? Porque escuchábamos, por ejemplo, que hacia la zona de Montemagno, estos fraccionamientos nuevos, había la construcción de un edificio que pretende tener algunos locales comerciales y los vecinos habían comenzado a tener algunos llamados de atención. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Correcto. Efectivamente, es un área que se conforma de tres lotes comerciales y que estamos en este proceso de análisis precisamente para poder ver la viabilidad de edificar o no, o en su momento buscar alguna alternativa de evitar algún conflicto social, obviamente. Se comentaba también sobre un tema de un puente en un fraccionamiento denominado la finca, también la zona de las ánimas. También los vecinos estaban un poco inquietos en el sentido de que este puente pudiera provocarles algún tipo de conflicto vial. Estamos en ese proceso de análisis. Y una última situación por ahí que nos reportaron el día de ayer es un tema en la unidad habitacional Villa Centroamericanas. Sí. Un tema de la energía eléctrica, particularmente en el operado público. Ese tema, este, ese tema hemos estado analizando con la empresa Carpín, que es la desarrolladora de la unidad habitacional. Sí. Ellos, ante el ayuntamiento, han estado llevando a cabo la gestión para la entrega y recepción de las obras de urbanización, pavimentos, urbanizaciones, banquetas y entre otras cosas, sería, es el de, el alumbrado público. Esta unidad habitacional es un híbrido, hay lotes unifamiliares, hay edificios condominales y aquí el tema en su momento era el análisis de poder recepcionar el, el área de, el área de, de condominios con el alumbrado público. Reglamentariamente no debería de ser esta situación, sin embargo, estamos buscando un esquema precisamente para que el ayuntamiento pueda llevar a cabo correctamente la, la recepción de, de esta, de esta infraestructura. Ahora, ahora, eh, 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 ayer, ayer, este, suscitó que, eh, habían, eh, cortado el suministro de, de esta, este, de esta, de la energía eléctrica. Sí. Y, bueno, estamos en este proceso de, de, de llevar a cabo junto con la empresa, eh, la entrega y recepción para que evitemos ese tipo de problemáticas. el ayuntamiento está siempre en la mejor disposición de concretar y evitar ese tipo de problemáticas y bueno, esta no va a ser la excepción Ramón, te preguntaría esta desarrolladora Carpín durante los días de esta semana también reportó un incidente independientemente y ahorita retomamos el tema de Villas Centroamericanas con otra unidad, Cántaros al parecer hacia otro punto de la ciudad en donde está desarrollando también otro fraccionamiento y está afectando a los vecinos que ya habitaban en esta zona es común que ocurra esto con estas desarrolladoras, te lo pregunto porque los vecinos de las Villas Centroamericanas lo que se conoce como Arco Sur o fraccionamiento Villas Arco Sur así lo vendieron comercialmente aunque en el tema del código postal el nombre correcto es Villas Centroamericanas reclaman por ejemplo este tema del alumbrado público el otro asunto es por ejemplo la barda perimetral, cuando ustedes les presentaron el proyecto de de construcción de estos fraccionamientos ¿contemplaba una barda perimetral de concreto o era simplemente por ejemplo una malla ciclónica que pone en riesgo la seguridad y la integridad de los vecinos? De acuerdo a lo que tenemos el antecedente particularmente en lo que respecta a la barda o la delimitación física más bien la delimitación física de lo que es este fraccionamiento si solamente contemplaba ahí una una malla ciclón eso es lo que tenemos en antecedentes no hemos localizado alguna licencia de construcción adicional a la que se inició de los edificios de los departamentos de las viviendas de una barda de mampostería o de otro tipo de elemento llámese de concreto tabique o algún otro elemento diferente y con respecto a lo que me preguntabas de del tema de aquí del fraccionamiento de los cántaros efectivamente también tenemos ahí una situación de inconformidad de un grupo de vecinos donde manifiestan que durante los procesos constructivos y sobre todo de la de la al meter la maquinaria al parecer sufrieron algún tipo de afectaciones ya los hemos atendido se llamó también a la empresa para que pudiera atender ese tipo de reclamos las presuntas afectaciones y con todo gusto obviamente nosotros funcionamos como mediadores de todo en caso de que también no se concreten ese tipo de situaciones de irregularidad el ayuntamiento está en la posibilidad obviamente de llevar a cabo actos administrativos actos de autoridad para que se repare lo que se tengan que reparar no podemos permitir que algún tipo de empresa lleve a cabo algunos trabajos si en su momento autorizados pero que no tengan ningún tipo de afectación a terceros a ningún particular ¿qué certeza tienen los vecinos de villas centroamericanas o fraccionamiento Villas Arcosur también conocido así de que el ayuntamiento les respaldará en este hecho de que tengan alumbrado público que tengan sus servicios porque pues la constructora simple y sencillamente pareciera que se quiere lavar las manos cortan el suministro de energía eléctrica responsabilizan al ayuntamiento ustedes admiten que están en el proceso de entrega recepción pero que ellos incumplen todavía algunas partes entonces tienen que hacerse responsables precisamente por ejemplo del alumbrado del pago de la energía los vecinos entendemos pagan una contribución o una cuota mensual para el mantenimiento de las áreas en común y para otro tipo de cosas como la vigilancia ¿qué es lo que sucede ahí? ¿qué certeza pueden tener los vecinos? Sí, mira la certeza es total y además respaldada en el reglamento de desarrollo urbano municipal y la ley 241 que es la de reglamentos del estado prevé precisamente algún tipo de situaciones para poder evitar que el ciudadano en este caso el habitante de estas unidades habitacionales o fraccionamientos puedan tener ese tipo de problemáticas el ayuntamiento por supuesto hará lo necesario reglamentariamente para evitar que tengan algún tipo de problemática y la certeza será la entrega de recepción a la brevedad de alguna manera siempre y cuando cumplan con los lineamientos que en su momento a través de la subdirección del alumbrado público les haya solicitado y pedido y a partir de ahí bueno el ayuntamiento será a cargo de esta responsabilidad lo cual sería la garantía total de que ellos ya no tendrían nada que ver con la empresa y si el ayuntamiento sería el responsable del mantenimiento suministro etcétera etcétera del alumbrado público Ramón Hernández Salas te agradezco director de desarrollo urbano de Jalapa tomarnos la llamada sobre todo para atender este reclamo social de cerca de 2500 familias que ahí habitan y por supuesto ponerte en contacto con el auditorio en el estado de Veracruz muchísimas gracias un abrazo te agradezco mucho y estamos a la orden el trabajo del alcalde y la instrucción del alcalde es tener todo todo en orden a tus órdenes gracias es Ramón Hernández Salas ya lo escuchó usted director de desarrollo urbano de Jalapa vamos al corte y volvemos en un momento regresamos